En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 14 de julio del 2019. Tenemos el día de el viento lunar, Kaik. El kin o día número 2 en este nuevo giro del Solkin. El viento, Ik, es el aliento divino, es el espíritu. Se relaciona la dualidad y como es tono 2, tonal 2, número 2. Un excelente día para prestar atención a nuestra dualidad. Somos duales. Todos poseemos luz y poseemos sombras, pero la mayoría negamos las sombras. No las reconocemos, nos han condicionado que las niñas se deben de comportar de cierta manera, no se enojan, etc. Los niños no lloran, no expresan sus emociones y con esto cuando crecemos suprimimos esas sombras y como adultos controla nuestras vidas inconscientemente. Nos hacen reaccionar a las situaciones con la sombra. Si cuando reprimimos la sombra, es como las personas, muchas personas que son supuestamente muy tranquilas, luego resulta que son personas así como que hacen cosas súper densas, gente que ha llegado hasta matar, ¿verdad? Y todo es por toda esa represión y es como una soda en una lata que la estás agitando, eventualmente va a explotar y usualmente la sombra sale en el momento menos adecuado y nos deja en evidencia con los demás. Conoces personas muy tranquilas, etc. que todo mundo siente que son así y en un día explotan de una manera y hacen un espectáculo que aunque quieran regresar, la gente ya se dio cuenta. Por ejemplo, en las relaciones. Al principio en las relaciones ambas parejas tratan de cumplir las expectativas de la otra persona, pero después de unos seis meses ya no. Y son personas, te has dado cuenta que dices, ves comportamientos muy extremos, comportamientos muy densos. Y uno pensaría, de vez en cuando no, así son realmente y esas señales nos dicen. Luego decimos, es que cambió, no cambió, simplemente reprimió la sombra. El viento es el aliento divino. Como seres humanos necesitamos este aire, este aliento, uno lo respiramos y lo exhalamos. Es algo que nos mantiene vivos. Y cuando ese aliento se une a la vibración, nacen las palabras y se relaciona la comunicación. Un buen día para pensar bien lo que vamos a hablar, pausarnos. La mayoría de la gente pensamos que es un monólogo ya memorizado, no, pausarnos. Recibir ese espíritu que es el viento para comunicar, expresar. Hay muchas maneras de comunicar el lenguaje físico, cómo nos expresamos y un buen día para expresar nuestra esencia. Para mí hacer estos videos es sumamente terapéutico, expreso. Por eso digo lo que siento y siento lo que digo. Y disculpen si a la gente hay gente que no le resuene. Comencé a publicar con respecto a ciertos temas de política aquí en México. Nunca me había metido en 52 años, nunca he votado. Había perdido la fe en el gobierno totalmente. Pero por alguna razón comencé a ver el trabajo de este nuevo presidente obrador. Seguirlo, investigarlo, prestar atención. Paso mucho tiempo, horas al día, investigando diario diferentes temas. Como mano me gusta mucho el conocimiento y cuando uno se adentra, indaga. No solamente dejarme llevar que no veo los medios comunes de televisión. Por ejemplo, aquí la gente está influenciada por Televisa, Televisca y TV Azteca. Lo que es Loret de Mola, López Dóriga, lo que es Ciro. Todos esos chayoteros son prensa comprada, documentada, que recibieron millones de pesos para hablar bien de otros presidentes neoliberales. Pues ahora, yo sí soy parte del cambio y voy a ayudar a lo que sea el cambio. Cuando publico de vez en cuando, porque no me clavo en eso tampoco, pero sí quiero apoyar a este cambio. Entonces, comparto información acerca de lo que pienso de los expresidentes, de lo que pienso de este presidente. Yo no me voy por partidos, la lealtad está a mí. Yo tengo que ver, no es lo que dicen como los demás es lo que hacen. Pero la mayoría de la gente todavía es muy neoliberal. Aquí los partidos PRI, PAN y lo defienden sin saber. Porque todavía están dormidos. Todavía no han abierto los ojos y no han investigado. Y una persona, ahorita voy a perder a mucha gente. Pero está bien, porque es como quitar las hierbas de tu jardín limpio, hermoso. Y quiero un jardín limpio, hermoso. Eso que se tiene que ir. Porque ahorita, yo se las digo como son. Y si no son de México, créanme. Los que me conocen saben que soy objetivo. Yo no tengo que lazos familiares. Ah, que su mamá se murió. Y aunque tuve una experiencia muy desagradable con ella durante mi vida. Voy a hablar de sus porascusas buenas. Voy a decir lo que siento. Yo no soy ningún angelito y eso. Pero sí lo voy a expresar. Y especialmente como el viento, ¿verdad? Y voy a decir por qué y voy a mostrar. Entonces esta chica me escribe. Por favor, no te metas a política. Y que no sé qué. Y que la densidad. Sé que era más neoliberal. No lo hacía ella por eso. Y pues me borró de su lista. Una persona más que vibre y que... Porque se los digo como es. Este presidente el que haga conferencias matutinas y dé pláticas diario. Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Ninguno lo ha hecho. Ninguno en los 52 años que tengo. Todos hablan de script. Las preguntas son escogidas. Aquí no es más. Como la prensa es neoliberal. Lo atacan. Y yo que he hablado en público. Que he sido atacado y todo eso. Sé lo que es. Que te ataquen constantemente. Por gente que les preocupa más el partido que México. Porque aquí lo que importa es México. No es el partido. Y aquí viene la energía del perro. Las lealtades. O sea, cuando eres leal a un partido torcido. Por grupo, por mayoría. Porque te dejas llevar. Estás viviendo la vida de alguien más. ¿Qué te pasa? Piensa. Abre los ojos. ¿Qué es lo mejor para el bien común? Para el país. Pero investiga. No te dejes llevar por los medios comunes. Están comprados. Televisa recibía 10 mil millones de pesos. Anuales para publicidad. Chayotera. Chayotera quiere decir cuando te compran. Cuando yo te doy dinero. ¿Para qué hables bien de alguien? Y eres famoso. Y utilizas esa fama para manipular. Porque la gente de México todavía está muy dormida. De aquí viene lo macho. Lo charro. Todo eso. De matar los taurinos. Peleas de gallos. Todavía la gente está. Mujeres. Andar con alguien más. Alcoholismo. México es muy así. Todavía el nivel. Si pones en una escala de conciencia. Es muy bajo. Hay personas. Pero es la minoría. El fútbol. Por favor. Gente súper emocionados. Diario aplaudiéndole. A unas personas que ganan millones de dólares. Persiguiendo una pelota. Eso es mi atención. Entonces por eso. Y los comprendo. Pero ahora sí voy a empezar a hablar. Acerca de lo que creo. Y lo que hace. Por ejemplo. Esos expresidentes. Calderrón. Alcohólico. Mentiroso. Súper corrupto. Fox. O sea. El cabeza hueca. Un ranchero. Discúlpeme. O sea. Es un ranchero inculto. Que tiene un ego de macho y todo. Y cree que la gente lo sigue. Hizo una marcha. Para ir en contra de este cambio. Y lo corrieron de su misma marcha. Peña Nieto. O sea. O sea. Súper. Se mete algo. Si le veían los ojos siempre vidriosos. Y así como raro. Ahorita con una modela. Ese robo. Se acaba de huir de México. Porque ahorita están haciendo una limpia. Y agarraron a un. A un abogado. Que es de toda esta elite. Es el abogado del diablo. Y ahora sí lo metieron en la cárcel. Nunca lo había visto algo así. Jamás en México. Siempre hay. México es uno de los países más corruptos. De la tierra. El problema número uno con México. Es la corrupción. Ahorita se está haciendo una limpia. Y a la gente no le gusta. Cuando le mueven el bote. Su estilo de vida. Y por eso lo atacan. Nos vamos a morir. Lo único que nos llevamos. Es el nivel de conciencia. Hacer lo correcto. Hacer un cambio. Que trascendamos. Cuando nos recuerde nuestra esencia. No por el dinero. Por los valores. Calderón. Fox. Salinas. Peña Nieto. Van a ser recordados en los libros. Como corruptos. Así como cuando hubo el porfiriato. ¿Verdad? De que hubo aquí totalmente algo. Muchos años. Así como en Cuba. ¿Verdad? Que el presidente no se quiere ir así. Te gustaría ser recordado así. Por tranza. Aunque mucho dinero. Y sientes que te la pasaste bomba. En la vida. En el otro plano. No. El tono número dos. Numerología maya. Las dos. Los dos puntos. Es. Es. La vibración. De la dualidad. En esta trecena maya. Identificamos los desafíos. Para alcanzar el propósito. Del dragón. Nutrir. Confiar. Dar nacimiento. El ser. Y lo hacemos. Con la energía. De. El viento. Prestando atención. A la dualidad. Prestando atención. A la comunicación. Y nuevamente. La dualidad. Si estos seres. Estos expresidentes corruptos. Obviamente. En su dualidad. Ellos se muestran. Con el dinero. Una de las cuestiones. De. Que nos han. Como nos han controlado. Y nos han condicionado. Es que si te ves bien. De traje. Todo. Bien. Peinado. Pelo engomado. Con copetín. Y. Todo maquillado. Todo fake. Falso. Entonces. Aunque robes. No se ve tan mal. Como alguien que se vea. Así como yo. Que muchos dicen. La misma ropa. Que lavo constantemente. Mis cositas. Con cosas que se cuelgan. Nos ven como mugrosos. Yo cuando voy a una tienda. A menudo. Se me quedan viendo. Que no me vaya a robar algo. Y si entra una persona. De traje. Super corrupta. De cuello blanco. Que roba millones. Que a sus acciones. Han tenido. Que mucha gente. Ha muerto. Por sus acciones. Y todo. Lo ven así. Ese condicionamiento. Es muy difícil. De quitar. ¿No? Entonces. Estos seres. Se visten así. Pero su dualidad. Es más hacia la sombra. Totalmente. ¿No? Se pierden en el maya. Y el ego. Los posee. Y entre más posees. Más poseído estás. Y más quieres. Pero te vas a ir. Sin importar. Todo el dinero. Todos los contactos. Te vas de esta tierra eventualmente. Y créeme que hay más. Te vas a arrepentir. Cuando veas todas las acciones. Transas que hiciste. Te la pasaste muy bien. En lugares exóticos. En lugares exóticos. Restaurantes lujosos. Carros lujosos. Ropa de marca. Que bueno. En esta experiencia. Pero vas a estar más del otro lado que aquí. Te lo garantizo. Guía el mago. Guía el mago. Glifo maya número 14. El mago. El mago. Ish. Son los chamanes. Las chamanas en la cosmovisión maya. Y el mago nos invita a ser íntegros. Y aquí nuevamente. Ser íntegros. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Mi vida es mi mensaje. Como vivo y todo. Ese es mi mensaje. Realmente. Simplificar. Minimizar. Hacer lo que amas. Tener valores. Eso no quiere decir que no tengo sombras. Me puedo enojar. Y puedo ser sumamente dañino. Agresivo. Especialmente con el conocimiento que poseo. Pero entro y salgo. La utilizo. No soy así como alguien que pensamos que está meditando en una cueva todo el tiempo. Hay diferentes caminos. Este es mi camino. El kin análogo. El don. Es el don de la tierra. Clifo maya número 17. Y la tierra. Cabán. Nos invita a conectarnos con la naturaleza. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste descalzo, descalza? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste un árbol? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un centro comunista? ¿Cuándo fue la última vez que se pueda hacer? Y te perdiste. ¿Cuándo fue la última vez que tehte? Es bello lo material disfrutar esta experiencia, este sueño. Pero no perdernos y conectarnos con la naturaleza. Y buen día para prestar atención a las señales. Si estás viendo este video por primera vez, definitivamente es una señal, una palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial de cambiar tu vida. Poder oculto, la tormenta, kawak, glifomaya número 19 y es el cambio, el poder del cambio. Lo único constante en la vida es el cambio mismo y el cambio no produce dolor, sentimos así, es la resistencia al cambio, fluir, canalizar nuestra energía. Si se ve bloqueada la energía, podemos sufrir adicciones, emociones tensas, sustancias, comida, sexo. ¿Quién antípoda es el desafío? Es la energía más opuesta y es la energía de el humano. Glifomaya número 12 Y el humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, no es al revés. Es el libre albedrío y el reto del día es evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Somos muy emocionales, nos cuesta manejar las emociones. Si vas a tomar una decisión importante en tu relación, en el trabajo, con alguna amistad y estás molesto especialmente así, sientes las ganas de ahora sí van a ver, les voy a decir sus verdades. Procura tranquilizarte unas 24 horas y si lo puedes lograr, si el ego no te gana, vas a tomar una mejor decisión. Castillo rojo este del girar, el nacimiento, ahorita con este inicio del sol, quien especialmente la onda encantada del dragón es perfecto momento para iniciar algún proyecto, algo. Ahora es el momento, hacer un cambio, el dragón nos nutre, nada nos va a faltar. Confiar, caminar nuestro camino con un corazón abierto, agradecer las bendiciones, es un nuevo ciclo. Agradecer todo lo que aprendí estos últimos 260 días, todo lo que he crecido. Cómo han cambiado las cosas, dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Es el ser, aprender a recibir, nos cuesta, nos sentimos pecadores, culpables, somos merecedores. Es importante, mucha gente da y es maravilloso, pero nos sentimos no merecedores y cuando nos sentimos no merecedores, pues no cerramos el circuito. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral, conoce la tendencia en tu energía, en tu dualidad, conoce tu luz, tus sombras, tu propósito, tus dones, tus desafíos, cómo integrar tu dualidad, archivo pdf, más de 70 páginas con información valiosísima. Ay, no tengo agua, necesitaba algo de agua. Y una video lectura de 35 minutos, una video lectura que puedes ver las veces que quieras, compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Si te interesa tener alguna consulta personal vía Skype o aprender más del calendario Solkin de una manera simple, a través de internet, con apoyo vía WhatsApp y aprender a hacer cartas natales. Y si te gustaría desparasitarte realmente, que encontré y he estado utilizando la trementina, que es algo maravilloso, 100% natural, la savia de las coníferas. Y te garantizo, si tienes cándida, albicanis que todos tenemos, checa la información en factormaya.com Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo, entendimiento en su camino. Ayun Hunapku, Jevamaya, Emao.